Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, les recuerdo que se pueden comunicar conmigo a través del 787-599-9188, me envían sus mensajes de texto, ya los tengo, los estoy recibiendo, ya mismo los vamos a discutir con el señor del Valle, pero no quiero perder el tracto de este tema tan interesante que llevamos, que yo sé que nos afecta a todos, y como está la situación financiera, pues cada día va a afectar a más personas, que les recuerdo, no quiero dejarlo pasar por alto, el que usted esté en una situación financiera que está apretado, delicado, coger las maletas, montarse un avión y dice, no, les resuelve el problema en lo más mínimo, o sea, esas cuentas, esas deudas, esa hipoteca de la casa, del apartamento, lo del carro, todo lo va a perseguir a donde quiera que usted vaya, no se crea que al montarse en el avión eso se quedó en Puerto Rico, yo en el otro lado no me conocen, no, lo conoce, usted tiene un seguro social que es de usted exclusivo, y donde quiera que usted vaya, por ahí es que lo van a coger. Carlos, estamos hablando de estas agencias de cobro que tienen los 15 años que tú muy bien estableces, yo lo desconocía también, desconocía, lo que yo te pregunté fue si hay algún tipo de multa, señalamiento a esa agencia que han pasado 15 años, cuesta una tarjeta hace 20 años, a modo de ejemplo, ¿verdad?, y por X razón quedó un balance de un dólar o de mil o de diez mil, y ese banco o esa compañía de la tarjeta le vendió esa cuenta a otro, y ese a otro, pero chicos han pasado 18, 20 años y ahora te está llamando otra compañía nueva que la acaba de comprar, que a lo mejor la compró por medio centavo, después de tantos años, y te están llamando continuamente, y esto sucedió hace más de 15 años, es ilegal, no lo pueden hacer, el Federal Trade Commission regula eso, hay un señalamiento, si yo estoy en tu compañía, que obviamente cuando uno llega a Loyalty, a tu compañía, y uno entrega todos los documentos de uno y ustedes buscan en el reporte de crédito, van a aparecer todas las cuentas, lo primero que ustedes harán es buscar cuáles llevan 15 años o más para borrarlas inmediatamente del crédito de uno, es bien importante, y si las detectan y continúan, ¿hay algo que se puede hacer en términos legales en el sentido que los multen o que un cese y desista del mismo Federal Trade Commission? Esa es la forma correcta, y ciertamente un cese y desiste inmediato, porque es una violación de ley, las compañías no lo hacen, muchas de ellas, porque tú me acabas de decir, pueden pasar 15 años y te das cuenta que te están cobrando todavía algo, que ya por ley no deberían estar cobrándote, así que, ¿qué hace Loyalty en ese caso? Hacemos una reclamación a la agencia de crédito y nos vamos por el término de que esa cuenta ya lleva más de 15 años en su reporte de crédito y que tienen que desistir inmediatamente de lo que es la gestión de cobro. Pero todavía queda el acreedor que está llamando al cliente, entonces en ese caso sería el mismo cliente que puede llamar al acreedor y decirle, acreedor, estás llamándome, esta cuenta lleva más de 15 años y esto no puede estar pasando. Inclusive aquí dice, tengo en las manos, esto es un librito de la FTC, que realmente, ¿verdad? Esto es como si fuera un DACO en Estados Unidos, y dice los pasos para seguir. Ciertamente, lo que tiene que hacer el cliente cuando pasa ese tipo de situaciones, aparte de que nosotros en Loyalty trabajamos con las agencias de crédito, que es una cosa. Yo trabajo con las agencias de crédito para eliminar esas cuentas del reporte de crédito, pero todavía el acreedor te puede seguir llamando, porque la gestión y el balance siguen estando pendientes en tu reporte de crédito o en la agencia de cobro. Pero realmente aquí establece que el primer paso debe ser hacer una querella a la FTC. Ciertamente estamos en Puerto Rico y el canal debe ser primero a hacer una querella en DACO y decirle a DACO, DACO, tengo este collector o esta agencia de cobro que me está llamando para hacerme una gestión de cobro. Ahí también estamos viendo el aspecto de jurisdicción, porque si ese collector, que pasa muchas veces, no está en Puerto Rico, DACO no tiene inherencia sobre esa compañía. Así que ahí brincamos directamente a la FTC, que es Estados Unidos. Pero si sabemos que esa agencia de cobro está en Puerto Rico, tenemos que irnos por la vía local. Vía local, DACO, Puerto Rico, se establece esta compañía, me está llamando y ya hay un término de ley que establece que no pueden estar cobrando y se supone que DACO haga la gestión pertinente para detener ese proceso. Paso número dos, el cliente puede hacer una carta. Bueno, realmente no puede. Debería hacer una carta por escrito, indicándole a ese collector, collector, esta cuenta que están cobrándome por tal cantidad, número de cuenta total, ya lleva más de 15 años y solicito que inmediatamente desistan de la gestión de cobro. Tienen que hacerlo. Así que estas compañías normalmente cuando el cliente o el consumidor hace una gestión de esta forma, una querella, paran inmediatamente. Porque ellos saben lo que están haciendo. Esto es como cuando uno dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. No, es lo mismo. Hacen lo que quieren porque compran estas carteras de montón por chavos, porque ya están en pérdida y los bancos las venden super económicas y a ver qué pueden recuperar esas agencias de cobro. Si nos vamos por lo que usted dice, es mejor pedir perdón que permiso porque usted sabe que usted va a hacer algo incorrecto. Porque si nos va a hacer algo incorrecto, usted no tiene que pedir perdón ni permiso. Cierto, cierto. Nada para aclarar el punto ético. Sí, pero realmente se supone que no pase. Pero ciertamente estamos viendo muchos patrones. Por eso están las agencias para regular. Si la gente hiciera lo correcto, no existiera las agencias reguladoras. Ok, tengo la siguiente pregunta. De inmediato me surge, a base de lo que tú me estás diciendo. Tenía 15 años la cuenta. Esa agencia yo le puedo escribir o ellos se comunican de la manera que sea, lo tienes que eliminar. Perfecto. Pero me sigue apareciendo en el reporte de crédito. Ahí entramos nosotros. Ahí es donde van ustedes. Eso es así. Son dos cosas separadas. Así que la deuda o la cuenta está en el reporte de crédito. Yo puedo trabajar esa cuenta porque la ley establece que hay que eliminarla del reporte de crédito. Pero todavía esa agencia de cobro tiene a ese cliente en la lista para seguir llamándolo. Así que se trabaja paralelo. Se trabaja con lo que es la agencia de cobro para que pare y desista de lo que es la gestión de cobro. Y nosotros trabajamos en loyalty para lo que es eliminar y sacar esas cuentas que ya no deberían estar ahí en el reporte de crédito. Porque ya llevan más de 15 años. Y eso pues dijimos que no es correcto. Igualmente lo que te comenté hace un rato, que en este tipo de ejemplo, los cobradores, aquí establece la FTC, que no pueden estar haciendo gestiones de cobro luego de las 8 de la noche. Dice claramente que la gente, ¿verdad? Pueden cobrar de 8 de la mañana a 9 de la noche. Interesantísimo. Eso hay que ver si está pasando, pero yo sé que no. Yo sé que hay gente que me ha dicho a mí que lo han llamado más tarde y eso pues hay que estar pendiente. Y la excusa siempre es que es una computadora que tira la llamada automática. Y es ilegal, no puede pasar. Igualmente dice que tampoco pueden contactarlo en su lugar de trabajo. Y yo sé que eso ha pasado, porque hay gente que me han dicho a mí, y a mí me sorprende, que me han llamado a cobrar en el trabajo y eso es. Entonces te llaman en horas laborables y tú contestas el teléfono, ya eso se convierte en una molestia en el lugar de trabajo automáticamente. Exactamente. O sea que si nos vamos a dejar llevar por eso, la lógica nos diría que esa gente se supone que no haga gestiones de cobro hasta después de las 5 de la tarde, en casos normales, hasta las 9 de la noche. Es el único periodo de tiempo que pueden hacer. Cualquier llamada que surja antes o después de ese periodo de tiempo es ilegal. Es ilegal. En adición, establece que no pueden acosarlo, oprimirlo o abusar. Yo tengo un caso de un familiar cercano que el cobrador llamaba y decía que si no pagaban, iban a llevarlo a la corte, que le iban a demandar, y entonces la persona subió la presión. Y ciertamente eso es algo que totalmente va en contra de lo que establece la FTC. No puedes amedrentar, no puedes oprimir a las personas porque no es la forma correcta. Pero ellos saben lo que hacen, porque lo que quieren muchas veces es intimidar para que la persona suelte a los chavos y pague cuando realmente no va en lo que dice la ley. Igualmente establece que deben identificarse por teléfono. Yo soy tal agencia, este es mi número de teléfono, mi nombre completo. Y lo que dice al final es que los cobradores deben de dejar de contactarlo si usted lo solicita por escrito. Si lo pide por escrito, ellos deberían terminar como un cese y desista de lo que es la gestión de cobros. Ciertamente cualquier población que esté a lo que estamos hablando iría a través de DACO, si es una agencia de cobros local, y si es de Estados Unidos a la FTC directamente para que surja el cese y desista. Pero claramente lo que dijimos, separar dos cosas. Una cosa es lo que hace la gestión de cobros o la agencia, que eso es un mundo aparte, y lo que hacemos en Loyalty es el que para dice la gestión de cobros no te va a quitar de crédito lo que son las deudas que tengas en codificación de agencia de cobros. Así que es bien importante que la gente sepa que como quiera tenemos que trabajar el crédito. Eso es importantísimo para que todo quede perfectamente y no tengamos problemas con eso. Acaba de hacer la entrada a nuestros estudios la licenciada Azulma Rosario, directora de la Oficina de Ética Gubernamental del Pueblo de Puerto Rico. Saludos. Saludos y muy buenos días a ambos. Qué bueno que estamos aquí. Gracias a usted por estar aquí. Y con gran felicidad en nuestros corazones. Amén. Listas para trabajar por Puerto Rico. Usted lleva trabajando desde que se despertó. Pero bueno, ahora con otra función adicional, la de educar. No sé si has podido estar escuchando lo que estamos hablando, que a mí me está extremadamente interesante. Lamentablemente no, pero dame una sinopsis y no sé. Aquí Carlos nos ha traído en la mañana de hoy que estas agencias de cobro que se pasan llamándote, cobrando cuentas, que tú originalmente fue con una institución financiera, esas carteras las van vendiendo a montón por chavo, como dicen. Pero esas agencias te siguen cobrando la cantidad original. A lo mejor ellos pagaron por tu deuda un dólar y tus deudas son de mil y ellos te van a seguir cobrando los mil porque ahí está la ganancia de ellos y ese es su negocio. No es que sea ilegal. Pero que todo eso caduca a los 15 años. O sea, si tu deuda lleva más de 15 años, independientemente que la hayan vendido una o diez veces, a los 15 años del momento de origen, ya no te pueden estar llamando para cobrar. Ya esa deuda, inclusive, te la tienen que borrar, la tienen que eliminar. ¿Qué sucede? Que si logras eso exitosamente, pues bien. Pero te sigue apareciendo en el reporte de crédito. Y tienes que arreglarlo. Pues ahí es donde entra entonces la agencia de Carlos, que ellos son los que se encargan de trabajar entonces con las agencias de crédito para que ese señalamiento sea eliminado de tu crédito, lo que representa, pregunto Carlos, un aumento en tu empírica inmediatamente, ¿no? Definitivo, definitivo. Estamos eliminando una cuenta que está codificada bajo cobros, collection, y eso impacta radicalmente la empírica. Impacta. Y otra cosa interesante que el Federal Trade Commission, que es la agencia federal que regula esas agencias, estipula de que no te pueden llamar a tu trabajo en horas laborables ni después de las nueve de la noche, de hacer eso es un acto ilegal y tú puedes escribir y pedir que no se haga y que suspendan las llamadas y las tienen que suspender. Eso es bueno saberlo porque la verdad es que estas agencias de cobros, yo no he tenido que bregar con ellas, ¿verdad? Pero sé que se pueden tornarle en algo bastante invasivo a la privacidad. Y agresivo. ¿Verdad? Y además sé, porque me han hecho muchos relatos, que prácticamente amenazan a la persona y eso es bien duro porque tú lo menos que esperas es que alguien te va a llamar para amenazarte. Ahora la pregunta es, ¿tú puedes detener el que esas llamadas entren? Como se hace con otros que hay una aplicación o hay un proceso donde tú puedes detener llamadas no deseadas. ¿Eso incluye estas agencias de cobros? Bueno, en este caso son agencias de cobros y si tú le escribes, el consumidor le escribe directamente al acreedor o a la agencia de cobros, tiene que haber un sesidecista de la gestión de cobros. Pero quizá la que me estás hablando es la de cuando son de mercadeo. Sí, hay unas que son de mercadeo que son bastante molestosas, pero no sé si este tipo de llamadas que son hasta te hostigan. Si hay algún recurso para la persona evitar que sigan generándose esas llamadas en su hogar, qué bueno saber que no te pueden llamar después de las nueve de la noche. La pregunta es, ¿ellos lo sabrán? Que no te pueden llamar al trabajo, ¿lo sabrán? ¿Sabes lo que pasa? Se hacen los chivos locos. A base de lo que está diciendo Carlos, y me leyó ahí la parte de la ley, y a base del chivo loco que tú dices, hay una mezcla de ambos. O sea, ellos conocen la ley, pero se hacen el chivo loco porque tú como consumidor no estás reaccionando. Si todo el mundo supiese que tienen el derecho, pero tienes que hacer una cartita, pero tienes el derecho de hacerla para que no lo vuelvan a hacer, no te lo vuelvan a hacer el resto de la vida. Pero mientras tú calles y ellos no vean un efecto, ellos van a seguir porque aquí quieran verlo de una manera u otra. Hay un factor intimidante. Lo hay. En muchos casos es amenazante. Carlos nos dio un ejemplo de una persona que le subió la presión y todo, con las llamadas y las amenazas de que te voy a demandar y te lo voy a quitar todo. O sea, que eso está ahí en juego. Y ese es el trabajo de ellos. No te voy a preguntar qué opinas de la ética de ellos. Como que esa es la contestación. Pero están en una violación grasa de la ley, abiertamente. Pero mientras nosotros, como consumidor afectado, no hagamos algo, ellos van a continuar. El proceso, ellos lo deben llevar a cabo en primera instancia mediante algún tipo de notificación escrita, antes de recurrir a las llamadas telefónicas. Es combinado. No establece qué debe hacer por escrito. Si es por un banco o una institución financiera, tiene que haber un proceso escrito, ¿verdad?, de notificación. Pero cuando son agencias de cobro, ellos combinan. La mayoría de las veces no envían ni documentación en papel porque no quieren invertir dinero en la gestión de cobro. Así que ellos se esmeran en llamar y tienen a veces una grabadora que te llaman varias veces en el día automático. Y eso es como, es algo que afecta. Porque ya eso es a la misma hora, 20 veces al día, sábado y domingo. Tienes una computadora. Pero hoy en día los teléfonos inteligentes tienen una función de bloqueo de llamadas. Tú puedes bloquear las llamadas. Si yo no quiero una llamada de un número en particular, yo lo bloqueo. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Puedes bloquearlo? Entonces la computadora de ellos, que es una computadora inteligente, te llama de otro. Pues muy bien. Y lo bloqueas también. O sea, para empezar, yo no acepto llamadas de teléfonos que yo no conozco. Vamos a empezar por ahí. Yo soy igual. Punto. Porque como hay tantos fraudes y hay llamadas que obviamente tienen malas intenciones. Claro. Pues yo sencillamente no acepto llamadas de números que yo no conozco. Y si el número insistentemente me llama y no se identifica, porque yo tengo pues en el celular tú le puedes poner, identifíquese. No se identifica, porque entonces es un robot que te está llamando, pues yo lo bloqueo. Y se acabó. O sea, yo creo que el consumidor tiene varias alternativas. Bueno, claro, la primera es pagar sus deudas. Sí, porque tú no te metes en esos líos si tú no dejas de pagar tu deuda. Por ahí empieza todo, ¿verdad? Así que la ética empieza por uno. Porque qué bueno es reclamarle al tercero que al fin el apóstol tú le debes, porque es una deuda real y legítima. Pero por otro lado, hay unas cosas que ellos pueden hacer sin importunarte, sin meterte con tu privacidad, entiendo yo. Sí, sí, no, eso es... Una combinación. Y eso mismo establece DACO, la misma ley, que no le exime al consumidor de la deuda. Claro. Se puede trabajar el crédito, pero tiene un balance que tiene que cumplir con el mismo. Y llegar a un acuerdo, un plan de pago o algo. Pero eso es durante día uno, año 15. Y estoy haciendo hincapié en eso. Año 15 y un día, no existe, nada puede existir, nada puede aparecer, eso nunca existió, nadie la conoce esa deuda, se borra por completo de cuando veía tu oficina, ustedes indagan en eso, mire esa deuda tiene 15 años y un día esto va a desaparecer, envían las cartas que tengan que enviar, hacen las llamadas que tengan que enviar y yo puedo pedir un reporte de crédito mío al día siguiente, aparece en cero y esa deuda nunca me va a aparecer como que se echó a pérdida la razón que fuera. En base a la ley se hace de esa forma, se hace de esa forma. Pero es muy importante que lo que dice la licenciada, por ejemplo, si el cliente tiene una deuda en X banco y X banco tiró esa deuda a pérdida, eso va a permanecer ahí por el resto de tu vida, ¿verdad? Que a veces no le exime el pagarla porque si quieres hacer una transacción con el banco en un futuro, sabes que te va a salir esa marquita. Tuviste una deuda. Pero si en la institución financiera no es mi reporte. No es reporte. Pero si en el banco va a aparecer eterno. Sí, sí, ellos mantienen su récord, claro. Eterno. Así que cuando... Pero no va en contra de mi empírica. No, pero puede ir en contra de tu decisión a nivel de crédito. Al solicitar a esa misma institución financiera un préstamo para lo que sea. Exacto. De momento ya pasaron 15 años y de momento el banco dice, pero es que tú tuviste una deuda aquí hace 20 años atrás y nunca me la pagaste. Pues eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. Es justo y razonable para la credo. Porque el banco tiene que defender su dinero, obviamente. Y si ya fallaste una vez y lo mantuviste por 15 años, ¿por qué te voy a confiar ahora de momento en el año 16 y me voy a meter contigo otra vez? A menos que paguen la deuda, porque te van a dar esa opción. Si me pagas la deuda que está todavía ahí, no hay problema. Y eso pasa. Pagas la deuda y borras el cuento nuevo. Pero para la empírica y el reporte de crédito, nada tiene que ver. Es aparte. No tiene que ver. Licenciada. Paguen para que se acrediten. Es lo mejor que yo le puedo decir. Si la situación se puso difícil, lleguen a acuerdos de planes de pago. O sea, uno no puede enterrar la cabeza en la arena pensando de que eso no existió. Tú asumiste una responsabilidad. O sea, yo pienso que los seres humanos a veces fallamos en asumir nuestras responsabilidades. Es bueno saber que tienes alternativas. Es bueno saber que tú puedes mejorar tu crédito y tu empírica, definitivamente. Pero lo primero que yo tengo que decirle a la gente es que sean responsables. Paguen para que se acrediten. Como decían, por lo menos en mi casa, eso era un mantra. Paga para que te acrediten. Y es triste y antiético totalmente que yo no pausa ahora porque el director me está pidiendo una pausa. Pura casualidad. No, es que le hice la introducción, ¿viste? Voy a una pausa, amigo. Cuando regresemos hago la pregunta. No se retiren. ¡Gracias! Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. ¡Gracias! ¡Gracias!